Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿cómo están? En este vídeo vamos a ver cómo se realiza una máquina que nos puede servir para realizar soldaduras a láminas finas, pequeños tornillos, arandelas, etc. Es lo que se llama una soldadura de puntos o soldadura por puntos. Vemos a continuación su montaje y su funcionamiento. Aquí vemos el esquema de la soldadura por puntos y aquí vemos un transformador que es un transformador de microondas al cual se le quita el bobinado secundario y se bobina de nuevo con un cable bastante grueso y con muy pocas vueltas. Vemos la entrada al bobinado primario, aquí tenemos el neutro o fase, si son dos fases, la alimentación y aquí tenemos un interruptor y aquí otro interruptor que es el que se activa posteriormente a la hora de realizar la soldadura y vuelve hacia el transformador donde queda alimentado el bobinado primario. y entonces se induce una tensión pequeña puesto que lleva pocas espiras, pocas vueltas pero una intensidad de varios cientos de amperios. y aquí se colocan dos puntas de cobre deben ser de cobre que tienen poca resistencia y en medio de las puntas de cobre se coloca el elemento o los elementos a soldar. y también de forma opcional se le puede colocar un ventilador a la salida del primer interruptor para ir refrigerando el transformador. aquí tenemos un transformador de microondas bobinado primario y bobinado secundario se usa una sierra o cegueta o también una máquina radial para cortar siempre teniendo cuidado de no dañar el bobinado primario. hay quien lo hace de otra forma quitando la soldadura, sacando las bobinas y después volviéndolo a soldar. pero yo particularmente lo corto con la sierra y después vuelvo a bobinarlo. queda de esta forma puesto que una vez que se le hace un corte en un lateral se va golpeando con un tornillo por ejemplo gordo o una pieza cilíndrica o cuadrada y se va golpeando hasta que van saliendo las bobinas por el otro lado y quedan libres los dos huecos. y ya se puede bobinar. y se bobinaría por ejemplo yo lo hago desde el lado contrario de las bobinas de alimentación. muy fácil y para la soldadura de puntos pueden ser dos o tres vueltas. ya podría servir aunque particularmente particularmente en la máquina que he montado tiene una vuelta más del cable de 16 milímetros cuadrados. aunque si es posible se recomienda cuanto mayor sección mejor 25 o incluso 35 milímetros cuadrados. a continuación vamos a realizar el montaje del bobinado primario o sea el montaje para alimentar el bobinado primario según el esquema. aquí tenemos los dos cables de alimentación fácil y neutro si es preferible 1.5 milímetros cuadrados. este es de menor sección. este es de menor sección. el neutro vendría directamente a la borna. el neutro azul. la fase iría a un interruptor principal. sería este el interruptor principal. aquí y a la salida del interruptor principal iría un segundo interruptor que es el que se activa al dar a la palanca de la máquina de soldar. que puede ser un micro interruptor de un mismo microondas. en este caso de 10 amperios. entonces seguimos el esquema vamos al interruptor y a la salida del interruptor va la bobina. aquí vemos la soldadora de puntos o por puntos he utilizado una caja de ordenador o computadora fuente de alimentación ATX. y veis aquí cable de fase y cable de neutro he puesto un poco de silicona caliente después que me llevara una descarga recomiendo siempre mucho cuidado con la corriente eléctrica fase neutro el neutro va directamente al bobinado primario y la fase viene al interruptor que lógicamente le puse un poco como veis silicona caliente y del interruptor a una borna y en esta borna se conecta el cable que va al segundo interruptor y vuelve conectado al cable gris hasta hasta la bobina del primario como veis un circuito muy sencillo repito neutro directamente fase a interruptor interruptor lleva una borna pero se conecta de interruptor a interruptor y de la vuelta del interruptor hacia la otra conexión de la bobina este interruptor se activa cada vez que se va a realizar la soldadura y el circuito secundario como veis tiene un cable que viene por la parte inferior desde la pieza de cobre conectada con un terminal y el cable hacia el transformador entra una vuelta dos y tres vueltas y vuelve a salir por aquí donde se conecta igualmente el terminal con la pieza de cobre la pieza de cobre estuve pensando donde o de donde podía sacarla o utilizarla puesto que estuve probando anteriormente con una pieza de bronce y la verdad que la misma pieza de bronce se calentaba entonces hay que utilizar exclusivamente cobre o quizás aluminio aunque siempre es mejor cobre y mi idea fue utilizar de los puentes que se usan para los termomagnéticos o magnetotérmicos cortar la pieza y ponerla una pieza doble cuanto mayor sea la pieza y mayor superficie tenga mejor aquí veis las piezas dobles aunque esta sale una pero aquí va doble y aquí no aquí son las dos piezas juntas cuanto más superficie mejor y cuanto mayor sea la pieza de cobre pues mejor vemos a continuación como se esfuerzan pequeñas láminas de un transformador vamos a poner otra con cuidado porque quema que se esfuerzan y aquí vemos como se muestra como hemos realizado soldadura por puntos vemos que esta pegada y vemos que también quema un poco esta pegada si les sugiero que pongáis el electrodo sin pasar por la madera puesto que se calienta un poco la madera y humea suelta un poco de humo debéis aislar lo máximo posible el electrodo de la madera y que sea de la mayor superficie posible igualmente el cable debe ser también de la mayor sección posible espero que este circuito os sea de utilidad y gracias por vuestra atención de la madera por ver los 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 Gracias.